El analista económico Winston Betanco afirma que son expectativas positivas del 7% que se prevé crecer este año en la economía y que lo que se ha llegado a crecer sería apenas un esfuerzo en cerrar la brecha que se creó en el 2018-2020. O sea que nuestra economía ha caído y eso nos generó una brecha o un rezago de aproximadamente un 10%. ¿Esto qué significa? Que lo que lleguemos a crecer, ya sea el 4, ya sea el 5, el 6 o inclusive el 7, esto sería apenas un esfuerzo en función de cerrar la brecha que se creó entre el 2018 y el 2020. O sea que todavía ni siquiera llegaríamos a los niveles que el PIB tuvo en el 2017. Ese es un primer factor que hay que tomar en cuenta. Y también hay que tomar en cuenta el hecho de que los factores que han generado este crecimiento yo diría que son factores coyunturales y circunstanciales más que factores estructurales. ¿A qué me refiero? No ha habido una mejora en la productividad, no ha habido mejora en aspectos tecnológicos. ¿Por qué? Porque para que haya mejora en la productividad y mejora en aspectos técnicos y tecnológicos se requiere de inversión, inversión nacional y inversión extranjera. Y tanto la inversión nacional como la inversión extranjera dependen del clima de negocios y el ambiente político. Entonces ese es un gran reto todavía que hay que trabajar mucho en ese tema. Betanco afirma que el gobierno debe de garantizar un ambiente positivo y favorable para trabajar en dicha economía. Todos en este país debemos de trabajar por generar una estabilidad que permite en el futuro verdaderamente tener un crecimiento económico sostenido. Todavía no podemos decir que tenemos las condiciones para que Nicaragua tenga un crecimiento económico sostenido que nos lleve a cerrar esta brecha y a remontar este rezago económico que hemos tenido después de tres años de crisis. El ministro de Hacienda y Crédito Público dijo que Nicaragua prevé alcanzar un crecimiento del 7% del PIB en el presente año.